Hola, hoy voy a hacer una tosta con esta sardina arenque que hice hace un par de meses pues las tuve en sal entera, está como está, con tripa y todo para los que no lo han visto este vídeo, que lo tengo ya subido, la dejé 5 días en sal la seque un poquito, la metí en un tape y he ido gastando y estas son las que me quedan estas llevan ya dos meses en la calle, siempre y cuando sea el invierno si hace calor, tienen que meterlo en la nevera, se podrían poner mala ahora esto ha cogido un rancio espectacular, máximo rancio ya, ahora ya hace que las meto en la nevera o las congelo, ya veremos bueno le dicen tosta, pero yo no digo tostada he picado una cebolla juliana, muy finita, laminada esto es para la base unos pimientos de bote, porque no estamos en temporada que ya viene con ajito y todos los preparativos, estos son muy ricos echamos, bueno los pimientos tengo que cortarlos un poquito, que vienen en gordo bueno pues ya lo he picado, mira me he equivocado de bote, hay uno que viene picado ya, pero yo he cogido un pimiento de piquillo, pero bueno lo he picado con las tijeras en un momento ahora echamos una poquita de sal, poca porque la cerdina es salada bueno, un poquitín de aceite un aceite de oliva bueno un choroncito y un toque de vinagre y ahora comemos un poquito y lo dejamos pues quemacere un rato para que se le vaya la acidez a la cebolla y se ponga más floja y coja todo el sabor bueno, de aquí a un rato seguimos bueno, voy a pelar una sardina mira, mientras que se almacenan los pimientos estas son las que me quedan ya de 2 kilos he ido gastando o sea que esto cunde llevo dos meses comiendo sardina ya he cogido un rancio que no vea y de salada lo justo las cabezas antiguamente se perdió por el camino ahora las tiran están jugosas, no están secas ni nada como lo he tenido en un tape están tiernitas bueno yo siempre la abro de adentro para afuera venga, hay una forma hay una forma hay varias formas pero esta me va a mí bastante bien como estáis viendo no me complico la vida nada aquí tengo ya media ¿veis el corcito que tiene la sardina? bueno yo le quito la poca espinita que tiene mira el aceite que tiene como están las manos le quito la espina que queda y por bocadillo o para o para bueno ya he hecho un par de tostas tostadas le digo yo y esta sardina la jugo aquí en el papel este papel de hornea y ahora ya la meto en la nevera porque ya está bien curada y ahora ahora viene la sardina gallega en cuanto vea una sardina grande pues compro otro kilo y medio o dos aprovechando que estamos en invierno porque es como mejor sale en invierno y en la calle y si la hacéis en verano o primavera pues ya tenéis que ir de nevera tenéis que meterla en la nevera porque si no se podrían malas bueno esto es una cosa por aquí le echan un poquito de aceituna que siempre le va bien a ver como hago yo que salga esto miraremos lo que podamos pondré una base de pimiento primero porque el pan está caliente y no me interesa que la sardina toque la calor ni la sardina ni la sardina ni la anchoa puede tocar la calor para que salga exquisita ahora ponemos la sardinita que tengo aquí preparada con una como la tostada es pequeña debería valer una aceitunita ahora esto es esto es una ricura esto no tiene nada que ver con las sardinas compradas esto es vamos es que si no si no nos cuidamos nosotros ¿quién nos va a cuidar? mira pues una cosa es más o menos y la otra me la montaré igual y ahora voy a probarla tal como está sin tostada ni nada tiene un sabor muy intenso está tan bueno como la anchoa casi bueno pues ya está hoy ya tenemos la cena y aún me queda más pimiento para hacer otro día o para comerlo tal como está no importa bueno saludos nos vemos como la anchoa y nos vemos nos vemos